Código Penal Venezolano Título VI de la tentativa y el delito frustrado Artículo 80 Son punibles, además del delito consumado y de la farta, la tentativa del delito y el delito frustrado. Hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Hay delitos frustrados cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo 81 Si voluntariamente desiste el agente de continuar en la tentativa, solo incurre en pena cuando los actos ya realizados constituyan de por sí otros u otros delitos o faltas. Artículo 82 En el delito frustrado, se rebajará la tercera parte de la pena que hubiere debido imponerse por el delito consumado. Atendidas todas las circunstancias y en la tentativa del mismo delito, se rebajará de la mitad a las dos terceras partes, salvo en uno u otro caso disposiciones especiales. Título séptimo De la concurrencia de varias personas en un mismo hecho punible Artículo 83 Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena, incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho. Artículo 84 Incurren en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por mitad, los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos. 1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido. 1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido. 2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo. 3. Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar respecto del que se encontrar en alguno de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho. Artículo 85 5. Las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona del delincuente o que consistieran en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad sólo de aquellos en quienes concurran. 6. Las que consistieran en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron el conocimiento de ellas en el momento de la acción o en el de su cooperación para perpetrar el hecho. Título 8 De la concurrencia de hechos punibles y de las penas aplicables Artículo 86 Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de presidio, sólo se le aplicará la pena correspondiente al hecho más grave, pero con aumento de las dos terceras partes del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros. Artículo 87 Al culpable de uno o más delitos que merecieran penas de presidio y de otro u otros que acarreen penas de prisión, arresto, delegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la república o multa, se le convertirá en esta en la de presidio y se le aplicará sólo la pena de esta especie correspondiente al delito más grave, pero con el aumento de las dos terceras partes de la otra u otras penas de presidio en que hubieran incurrido por los demás delitos, y de las dos terceras partes también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de presidio. La conversión se hará imputando un día de presidio, no fue sino hasta el 2006 que se dio cumplimiento a este decreto por parte del presidente Chávez. Artículo 87 Al culpable de uno o más delitos que merecieran penas de presidio y de otro u otros que acarreen penas de prisión, arresto, delegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la república o multa, se le convertirán estas en la de presidio y se le aplicará sólo la pena de esta especie correspondiente al delito más grave, pero con el aumento de las dos terceras partes de la otra u otras penas de presidio en que hubiera incurrido por los demás delitos, y de las otras dos terceras partes también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de presidio. La conversión se hará imputando un día de presidio por dos de prisión, por tres de arresto, por cuatro de relegación a colonia penitenciaria, por cinco de confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, y por 60 unidades tributarias de multa. Artículo 88. Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de prisión, sólo se le aplicará la pena correspondiente al más grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros. Artículo 89. Al culpable de uno o más delitos que merecieren pena de prisión y de otro u otros que acarreen penas de arresto, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la república o multa, se le convertirán estas en la de prisión y se le aplicará sólo la pena de esta especie que mereciere por el hecho más grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la otra u otras penas de prisión en que hubiera incurrido, y de la mitad también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de prisión. Artículo 90. La conversión se hará computando un día de prisión por dos de arresto, por tres de delegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, y por treinta unidades tributarias de multa. Artículo 90. Al culpable de dos o más hechos punibles, cada uno de los cuales acarree pena de arresto, sólo se le castigará con la pena correspondiente al más grave, pero aumentada en la tercera parte del tiempo correspondiente a la pena del otro u otros. Artículo 91. Al culpable de uno o más hechos punibles que merecieren pena de arresto y de otro u otros que acarren penas de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la república o multa, se le convertirán estas en la de arresto, y se le aplicará sólo la pena del hecho más grave que la mereciere, pero con aumento de la tercera parte también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de arresto. La conversión se hará imputando un día de arresto por dos de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, y por quince unidades tributarias de multa. Artículo 92. Al culpable de dos o más hechos punibles que merecieren penas de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, se le aplicará la primera con aumento de una cuarta parte del tiempo correspondiente a la otra u otras. En los mismos términos, se aplicará la del confinamiento, si con ella sólo concurriera la de expulsión del espacio geográfico de la república. Artículo 93. Cuando la pena de multa concurriera con la de relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república, no se aplicará aquella, sino que se la cometirá en la de éstas que le sea concurrente, y la cual se impondrá entonces con el aumento del tiempo correspondiente a la multa. La conversión se hará a razón de un día de relegación a colonia penitenciaria, de confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la república por diez unidades tributarias de multa. Artículo 94. En ningún caso excederá del límite máximo de 30 años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley. Artículo 95. La duración de las penas accesorias se calculará según el monto de la pena principal única que se imponga de conformidad con los artículos anteriores. Artículo 96. Al culpable de dos o más hechos punibles que acarren sendas penas de multa se le aplicarán todas, pero nunca en más de 2.000 unidades tributarias, si se trata de delitos, y de 300 unidades tributarias si se trata de faltas. Artículo 97. Las reglas contenidas en los anteriores artículos se aplicarán al caso en que, después de una sentencia condenatoria, haya de ser juzgada la misma persona por otro hecho punible cometido antes de la condena o después de ésta, pero mientras esté cumpliéndola, más si la pena se hubiere cumplido o se hubiere extinguido la condena antes que la nueva sea ejecutable, se castigará el nuevo hecho punible con la pena que le corresponda. Artículo 98. El que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establezca la pena más grave. Artículo 99. Se considerarán como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución, pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad. ¡Gracias!